Este es su servidor el padre Roberto Mena. Ya nos encontramos en el primer domingo de cuaresma y las lecturas están tomadas desde Deuteronomio 26 del 4 al 10, Salmo 91, Romanos 10 del 8 al 13 y el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versos del 1 al 13. Queridos hermanos y hermanas, con el tiempo de cuaresma comenzamos un camino espiritual que bien vivido producirá en nosotros un cambio. Para iniciar este recorrido el libro del Deuteronomio nos recuerda la forma en la que el pueblo de Israel agradece a Dios, reconociendo que es el quien les provee todo y que por eso es merecedor de las primicias. Gracias a las capacidades que Dios nos ha dado, podemos estudiar, trabajar, podemos entregar nuestra vida a Dios y hacer todo lo que podemos agradeciéndole a Él y le brindamos algo de lo que trabajamos, ofrendando con el corazón y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a Él y a los demás. Por otro lado, San Lucas nos muestra que el enemigo desea hacernos ver que el plan de Dios no tiene sentido para la vida del ser humano, por eso hace que las tentaciones sean apetecibles. El enemigo nunca nos va a ofrecer una tentación despreciable, todo está basado en las necesidades, sueños y aspiraciones del ser humano, comida, poder, placer, etc. Una cosa es que tengamos necesidades básicas para vivir, otra cosa es que creamos que lo material, todo lo que la vida, el cuerpo, la sociedad nos ofrecen, sea conveniente. Por eso vivamos todo a su justa medida y dentro de lo debidamente razonable. Jesús vivió y se alimentó, pero el desierto, al sentir hambre, pudo demostrarle al enemigo que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como nos dice Mateo 4.4. Palabra que según San Pablo está al alcance de todos y que guardándola en el corazón nos da la posibilidad de profesar que Jesús es el Señor y que su señorío nos llevará a la salvación. Por eso atendamos con diligencia la palabra de Dios y dejemos que sea el centro en este tiempo de la cuaresma, que nos lleve a confesar con valentía que Jesús es el Señor y no defrauda. Decía el Papa Francisco, la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente ese consuelo de Dios. Entonces, pues damos comienzo, podemos decir a un itinerario de los domingos de la cuaresma que guardan un profundo sentido de preparación para la Pascua y de consideración de la gracia bautismal. Vivimos un tiempo privilegiado en que la iglesia nos concede un espacio de reflexión y de reconciliación para volver la mirada a Dios y también la posibilidad de reencontrarnos con el amor del Padre, amor elevado a su máxima expresión en el sacrificio de Cristo en la cruz. A esto nos invita San Pablo cuando nos habla de la cercanía de Dios en la persona de su Hijo por quien nos es más fácil abrazar la salvación. Nos adherimos a Él cuando le confesamos y lo aceptamos como el resucitado vencedor del pecado y de la muerte. Además, damos testimonio de Él sirviendo a los demás y reconociéndolos como iguales, hijos del mismo Padre redimidos por el Señor y amados a construir la civilización del amor. Por eso hoy le pedimos al Señor, que el que es santo y providente y que nos acompaña a lo largo del transcurso de nuestra vida, nos ayude a no dejarnos llevar por nuestros propios caprichos y que no veamos ese deseo de la tentación de abandonar al Señor, que no nos suelte y nos dé los dones necesarios para perseverar en su servicio por la intercesión de la Virgen María. Que podamos vivir bien este tiempo de la cuaresma que iniciamos. Y que nos bendiga Dios misericordioso que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para siempre. Amén.